Música A ver, este escalón... Uy, yo no puedo, eh Espérate que tenemos una planta aquí La vamos a guardear Cuesta, eh Hasta que no lo pruebas, no lo sabéis Descubres que tenemos capacidades que no usamos Escuchad a estos chicos, escuchadlos y miradlos, ¿no? Yo creo que es algo absolutamente diferente, algo único Ahora para adelante Me estoy haciendo tan mal, ¿eh? Por ser la primera vez Yo creo que el problema es la desinformación y el miedo a lo desconocido que tenemos todos, ¿no? Si yo puedo, tú puedes Me dan ganas de llorar de alegría por haberte conocido Cuando tienes muchas ganas de algo, pues te pones y te sale El mobiliario urbano no está preparado para ellos, ellos no pueden ser libres, ni pueden desplazarse Para mí ha sido impresionante Los seres humanos tenemos más cosas en común que diferencias Por eso los ojos de los demás siempre te devuelven tu propio reflejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!